Me avisaron a tiempo Ten cuidado Mira que miente más que parpadez Mira que por su modo y su realeza Es lo peorcito del mercado Que son muchos los labios que ha besado Y a lo mejor te arrastra en su marea Y después no te arriendo la talé De borrar de tu frente su pasado Ten cuidado Ten cuidado Ten cuidado Pero yo Pero yo me perdí por los jardines Dejando que ladraran los pastines Y llevo bajo las arpas de tus pies Sin miedo Sin miedo de morir en la aventura Me colgué Me colgué De tu boca con locura Y me caló tu honor A los huesos Y me caló Su amor Hasta los huesos Pero yo Pero yo Pero yo Me perdí por los jardines Dejando que ladraran los pastines Y llevo bajo las arpas de tus besos Sin miedo Sin miedo De morir en la aventura Me colgué Me colgué Me colgué Me colgué De tu boca con locura Y me caló tu amor Hasta los huesos Y me caló tu amor Hasta los huesos Ten cuidado Ten cuidado Ten cuidado Ten cuidado Ten cuidado Ten cuidado